Sobre la alimentación con turbocompresor, se ve en funcionamiento un motor atmosférico. Se colocan en salida de escape y entrada de admisión dos turbinas, unidas por un eje. Los gases de escape hacen mover la turbina situada en el colector de escape y mediante el eje gira la de admisión, que suciona aire del exterior, comprimiéndole para llenar el motor a más presión. El turbocompresor gira a mucha velocidad y ha de soportar muy elevadas temperaturas. Se protege con el circuito de engrase del motor que ejerce estas dos funciones. Unos casquillos flotantes consiguen que el eje del turbo se mantenga así, flotante, sin rozar metal-metal, cuando llega el lubricante a 90 grados de temperatura. Si este motor va a tener que dar muchas prestaciones, se incluye una cámara adicional que rodea al turbocompresor por el que circula líquido de refrigeración. El turbocompresor se utiliza tanto en motores de gasolina como diésel. El turbocompresor se utiliza tanto en motores de gasolina como diésel. Gracias por ver el video.